Bienvenidos a una emocionante historia de valentía y fe. En un lejano país, vivía un valiente capitán llamado Namán. Pero, aunque era poderoso, Namán tenía un problema. Sufría de una enfermedad llamada lepra, una enfermedad que asustaba a todos en la sociedad. A pesar de ser un gran capitán, Namán no podía soportar la lepra. Estaba decidido a encontrar una cura, sin importar lo que tuviera que hacer. Aunque tenía fama y prestigio, sabía que necesitaba ayuda. La ayuda vino de una fuente inesperada, una esclava israelita en su casa. Ella le sugirió algo sorprendente. Deberías buscar al profeta Eliseo en Samaría, él podría ayudarte. Al principio, Namán dudó, pero finalmente decidió escuchar a la esclava. Entonces, Namán se embarcó en una aventura hacia Samaria. Llegó a la casa del profeta Eliseo, y esto es donde la historia se vuelve emocionante. Eliseo le dijo a Namán que debía hacer algo extraño, sumergirse siete veces en el río Jordán. Namán no entendía por qué, y al principio, se resistió. Pero con el tiempo, Namán decidió seguir las instrucciones del profeta. Se sumergió una vez, dos veces, tres veces, ¡hasta siete veces! Y lo que sucedió a continuación fue asombroso. La lepra que lo atormentaba, desapareció. Su piel se volvió suave como la de un niño, y Namán se sintió completamente curado. Fue un verdadero milagro. Pero la historia no termina ahí. Namán aprendió una lección poderosa sobre la humildad y la fe en Dios. Se dio cuenta de que, sin importar cuán importantes seamos, todos necesitamos la ayuda de Dios en algún momento. Y después de su curación, Namán reconoció al Dios de Israel como el único y verdadero Dios. Fue un momento de gran transformación en su vida. Así que, amigos, la historia de Namán nos enseña que la humildad y la fe en Dios pueden levarnos a superar cualquier desafío. Y nos recuerda que siempre debemos estar dispuestos a escuchar y aprender, incluso de fuentes inesperadas. Y recuerda, en la vida todos enfrentamos desafíos y dificultades como Namán con su lepra. Pero también podemos encontrar soluciones, incluso cuando parecen extrañas o difíciles de entender, como sumergirse siete veces en el río Jordán. La historia de Namán nos muestra que la fe en Dios y la disposición para seguir sus consejos pueden llevar a milagros increíbles. Así que, no importa cuán complicados sean tus problemas, siempre mantén la esperanza y la fe en tu corazón. Namán aprendió a dejar de lado su orgullo y a confiar en Dios. Y eso cambió su vida para mejor. Así que, no importa quiénes seamos o cuál sea nuestra situación, podemos encontrar la curación y la transformación a través de la humildad y la fe en Dios. Y ahora, queridos amigos, ¿qué lecciones podemos llevar con nosotros de la emocionante historia de Namán? Primero, nunca subestimes la importancia de la humildad. Aunque Namán era un poderoso capitán, tuvo que aprender a dejar de lado su orgullo y obedecer las instrucciones del profeta. La humildad puede abrir puertas a soluciones sorprendentes en nuestras vidas. Segundo, la fe en Dios puede mover montañas. Namán tuvo que confiar en Dios y seguir las instrucciones, incluso cuando parecían extrañas. La fe puede llevarnos a superar obstáculos y experimentar milagros. Tercero, no importa cuán desafiante sea tu situación, siempre busca ayuda y consejo. Namán escuchó la sugerencia de una esclava israelita y eso cambió su vida. A veces, la sabiduría y la ayuda pueden venir de donde menos esperamos. Cuarto, reconoce y agradece los milagros en tu vida. Después de su curación, Namán reconoció al Dios de Israel como el único y verdadero Dios. Aprecia los momentos de transformación y bendición en tu propia vida. Recordemos que todos enfrentamos desafíos en la vida, sin importar cuán exitosos o poderosos parezcamos. Namán era un capitán valiente, pero la lepra no hacía distinciones. Nos enseña que la compasión y la empatía hacia los demás son esenciales, ya que nadie está libre de dificultades. La historia de Namán nos muestra que la verdadera granza proviene de la humildad. A pesar de su prestigio, Namán tuvo que dejar de lado su órgulo y seguir las indicaciones del profeta Eliseo para ser sanado. Aprender a aceptar consejos y a ser humilde puede llevarnos lejos en la vida. También debemos recordar que, a veces, las soluciones a nuestros problemas pueden parecer extrañas o desafiantes, como sumergirse siete veces en un río. Pero, como Namán, debemos estar dispuestos a darle una oportunidad a lo inusual, ya que en ocasiones esas soluciones inesperadas pueden ser las que realmente nos ayuden. La historia de Namán subraya la importancia de la fe en Dios. Su curación fue un milagro que ocurrió gracias a su fe y obediencia. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros podemos encontrar esperanza y sanación a través de nuestra fe en Dios. Y ahora, amigos, antes de concluir esta emocionante historia de Namán, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas. Primero, recordemos que todos enfrentamos desafíos y dificultades en algún momento. Nadie está exento de las pruebas de la vida. Por lo tanto, debemos ser compasivos y solidarios con quienes enfrentan dificultades, incluso si no podemos comprender completamente sus luchas. Segundo, la humildad es una virtud poderosa. Namán, a pesar de su posición y prestigio, tuvo que dejar de lado su orgullo para buscar ayuda y sanación. Aprender a escuchar y aprender de los demás es fundamental para nuestro crecimiento personal. También debemos estar abiertos a soluciones inusuales. A veces, la respuesta a nuestros problemas puede parecer extraña o desafiante, como sumergirse siete veces en un río. Sin embargo, la verdadera sabiduría está en estar dispuestos a probar cosas nuevas y confiar en que pueden conducir a la solución que necesitamos. Finalmente, la fe en Dios puede ser una fuente de fuerza y esperanza en momentos difíciles. Al igual que Namán, cuando enfrentemos obstáculos en la vida, recordemos que la fe puede guiarnos hacia la sanación y la transformación. Así que, queridos amigos, sigamos explorando el mundo lleno de historias fascinantes y valiosas lecciones. La historia de Namán nos recuerda que, con humildad, compasión y fe, podemos superar cualquier desafío y encontrar el camino hacia la grandeza en nuestras propias vidas. Esa fue la historia de hoy. Espero sinceramente que todos ustedes hayan disfrutado. No duden en compartir en los comentarios lo que lograron aprender de la historia. Además, para no perder las próximas emocionantes historias, los invito a suscribirse al canal. Les deseo a todos un excelente día y que Dios los bendiga, que este mensaje inspire e ilumine sus corazones, mientras esperamos ansiosamente nuestro próximo encuentro. Hasta pronto, y que la paz esté con todos ustedes.